Vamos a presentar a nuestro compañero Miguel Planels, a quien saludamos en el Buen Día de Buena Vista. ¿Qué tal, Miguel? Buen día. Buen día a todos, buen día para todos. Aquí estamos en este lunes, ya terminando el mes de marzo, y esperando a ver cómo viene abril, en tiempos donde el mundo está patas para arriba. La radio es una gran compañía y la música de Buena Vista está cada día más linda. Así que bueno, escuchando la radio y empezando también con tareas, con trabajos, estamos todos nosotros, así que tenemos que seguir laburando, informando, y es un gusto hablar contigo, y de paso contarles a todos nuestros oyentes, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, cómo está la situación de nuestro compañero, amigo Dante Leizamón, ¿no? Sí, comentamos porque esta noticia nosotros, hace varias semanas ya, por lo menos antes de la cuarentena, estuvimos compartiendo con Dante algunos audios, algunas reflexiones que él mandaba en este viaje hacia las Islas Malvinas, ¿no? Que tuvo la oportunidad de poder realizar y de poder estar en Puerto Stanley, donde nos mandaba el audio y nos contaba ahí un poco la vida, ¿no?, del suelo austral. Y bueno, y en esta oportunidad contar que lamentablemente el regreso de Dante se viene postergando, ¿no, Miguel? Sí, lo que contaste primero fue la parte bonita, la parte linda, la parte del viaje que salió tal cual estaba organizada. Él partió de Buenos Aires el 8 de marzo, rumbo a las Malvinas, llegó a Puerto Stanley, se bajaron, hicieron así, entonces, parte del trabajo periodístico que vos estabas contando, y cuando comenzaron a volver, comenzaron los problemas también, a la par, ¿no?, porque primero pudieron desembarcar en Punta Arenas, ese fue el primer puerto que tocaron después de dejar las Malvinas, pero ya estaba el tema del coronavirus a nivel mundial avanzando de manera muy fuerte, y esa fue la última ocasión en la que el buque, el Sandam, donde viaja Dante, pudo tocar tierra. Porque a partir de allí, después de estar en Punta Arenas, hicieron llegar a San Antonio, tenía que descender Dante especialmente, y ahí ya Chile prohibió el ingreso al puerto. Claro, claro, claro. Entonces, eso coincidió prácticamente con la declaración de estado de cuarentena, también en Argentina, y el aislamiento social obligatorio. Bueno, siguieron después a hacer Valparaíso, con la expectativa de poder bajar allí, Chile también volvió a decir que no, en esta ocasión ahí en Valparaíso, y ya la situación empezaba a ser preocupante, sobre todo porque las noticias que llegaban del barco no eran muy alentadoras, hablaban de personas con algunos síntomas similares al del coronavirus. Claro. Siguieron navegando, pasaron por Perú, tampoco hubo suerte, y entonces ya empezaron a poner proba hacia el hemisferio norte, las opciones eran o México, o San Diego, California, o inclusive Miami, pero cuando llegaron hacia el canal de Panamá, la cosa se puso mucho peor, hay que decir, que se confirmaron que hubo casos de coronavirus en el barco, y se confirmó el fallecimiento de cuatro personas. Claro. Sumado a esto, el canal de Panamá, o el gobierno de Panamá, les prohibió, o les prohibía en un primer momento pasar por el canal de Panamá, con lo cual la situación era más desesperante. Claro. Los asistieron con alimentos y con alimentos sanitarios, pero de buque a buque, sin permitirles hacer tierra, y ahí, bueno, un poco la situación de Dante, a nivel periodístico y a nivel nacional, se hizo muy conocida porque comenzaron a llegar audios, donde ya además de la preocupación por no poder llegar a tierra, la preocupación también, sabiendo que en el buque había casos de coronavirus, se activaron muchas gestiones de cancillería, que está trabajando muy bien la gente de cancillería alrededor de esto, se activaron muchas gestiones con organizaciones de derechos humanos de Panamá, para que finalmente el barco pueda cruzar el canal de Panamá, y ahora sí ya está rumbo a... Miami. ...Fort Lauderdale, en la Florida, en Miami, ahí cerquita, para ver si allí es posible entonces que todos los pasajeros desciendan, inclusive que pueda bajar Dante, son 13 los argentinos ahí en ese buque, en ese barco, y una vez que descienda, la otra parte de la película va a ser, bueno, la estadía de él allí y la posibilidad de empezar a regresar a Argentina, pero lo más urgente es que puedas bajar del barco y estar en tierra, porque estar en el barco es un poco un limbo, incluso para él, hay unas crónicas en La Nación, en CD24N, en Euronews, también estuvo en PN, el CISPEN está muy preocupado por el tema, bueno, nosotros, yo debo decir que estando en contacto con la familia, incluso algunos mensajes que hablamos con él, si bien la angustia propia de la situación que está viviendo, él está bien, está bien de salud, está bien de ánimo, y la posibilidad de que puedan ir hacia Miami también renovó las esperanzas de que en los próximos días pueda estar tocando tierra, y bueno, por supuesto, todos nosotros esperamos que pronto, o no sé si pronto, porque va a demorar un buen tiempo, por lo mejor, pero que se encaminen las cosas para empezar a regresar por aquí, por Córdoba, por su casa, por la radio, por el Ceballos, por la gente que lo espera y lo quiere. Así es, así es, y sí, lo estamos ya extrañando mucho, hablamos de un compañero, ¿no?, de la radio, que bueno, también esto, más allá de la labor periodística en la que él se desarrolla, en los momentos en los que estuvo, también me parece que es un desafío también de vida, ¿no?, para él. Y sí, es que creo que esta experiencia que está atravesando él, seguramente cuando después la pueda recordar, la va a trasladar a algún tipo de material periodístico o literario, porque es directamente una novela o una película, con todos los matices posibles que uno podría imaginar. Está siendo protagonista de una propia historia que tiene condimentos dramáticos, que tiene condimentos también muy emotivos, que tiene, que se parece a una pesadilla distópica, esa palabra que se llama mucho ahora, ¿no?, la distopía, ¿no? Sí. Bueno, es distópico por todos lados. Imaginar que ahora no permitan que un barco, que un buque, que un crucero, como es el Sandan, pueda entrar a ningún puerto, no se ha visto esto nunca, porque en épocas de guerra sí depende de la bandera que uno tenía, que no se permitía asistir a las personas con problemas de salud. Ahora directamente es un barco que está en el océano, ahora rumbo a Miami, pero que tenía que bajarse él en Chile y ahora está yendo hasta Miami. Escuchá, te interrumpo, Miguel, porque en este momento que estamos grabando la nota, está Dante escribiéndonos en el grupo que tenemos de Buena Vista Radio y ya nos pone que ya cruzaron el canal y está en el Atlántico yendo a Miami. Mirá, es la actualización, nos está mandando un audio, vamos a ver si lo podemos pasar también para que vos los puedas escuchar, Miguel, porque nos está mandando audio Dante en este momento, en vivo y en directo, mientras estamos aquí grabando esta nota telefónica, nos está escribiendo el mismo Dante diciendo que ya está en el océano Atlántico y que están yendo a Miami. Me alegra mucho, me alegra mucho escuchar eso y bueno, así para esas cosas se empiezan a conectar, entonces yo, Tommy, me voy despidiendo, ya hice la introducción y ahora voy a escucharlo a Dante con el reporte de lo que va a ir contando de lo que está viviendo. Así es, así es, así es, Miguel, vamos a estar muy atentos y bueno, te agradecemos muchísimo el contacto con el Buen Día Buena Vista en esta mañana de día lunes que ya dice adiós al mes de marzo, ¿no? Dice adiós al mes de marzo, esperemos que venga mejor abril. Un abrazo grande para vosotros. Ahí está, buenísimo amigo Miguel Planels en los micrófonos de Buena Vista Radio. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya traemos el audio de Dante Leguizamón a los micrófonos de Buena Vista Radio. Hola, Tommy, mando este audio para la radio. Estoy, acabamos de cruzar el canal, en realidad durante la madrugada lo cruzamos, ahora estamos nuevamente en el Atlántico, el mar se mueve de una manera descomunal, me desperté mareado y hay una línea acá arriba para poder hablar un poco con ustedes. Hemos dado el primer paso que es cruzar el canal de Panamá, ahora el objetivo es Miami, llegar a Miami y desde ahí lograr que bajemos en Miami y desde ahí empezar a gestionar para volver a la Argentina. Estoy mejor, estoy con un poco más de ánimo y con expectativa, parece que quedan cuatro días de viaje para llegar a Miami, ojalá que sea lo antes posible y ojalá que nos dejen bajar. Esa es la situación que tenemos, los argentinos estamos separados, ahora ya no somos 14 en el barco Sandam, sino que son 10 en el Sandam y 4 en otro barco que se llama Rotterdam, que pertenece a la misma empresa. Yo estoy con las personas que han mostrado unos signos de enfermedad, de gripe y todavía los muestran, yo no estoy mostrando ningún signo de eso, pero tanto los trabajadores como esas personas quedamos en el Sandam y los otros fueron trasladados al otro barco, al Rotterdam. Bueno, estamos bien, estamos tratando de ponerle esperanza a todo esto, el objetivo, como te decía, es Miami. En mi caso personal, bueno, algunos amigos están haciendo alguna especie de recolección de hita para que yo pueda comprarme un pasaje cuando llegue allá o estar en Miami hasta que haya posibilidad de volver o inclusive alojarme en algún lugar de Miami si consigo la visa para pisar tierra. Pero esa es la situación, le mando un saludo a todos los oyentes de Buena Vista Radio, a todos los oyentes de Río Ceballos, gracias por toda la preocupación. Ese era nuestro amigo Dante Leizamón mandándonos este audio, ¿no? Así, así, en vivo y en directo, recién, recién nomás nos mandaba el audio para contarnos cómo estaba. Gracias. Gracias.